Momento cultural, en Vengan de a Uno El lunes pasado estuvimos en lo práctico O sea, dos audios Y hoy volvemos al teórico Es como ir a Puan Es como ir a filosofía y letras Tenés un teórico y un práctico Ahí va Podemos decir que este programa lo patrocina la UBA Exactamente, el rector Con razón no tenemos plata Ahí Liu Vamos con eso La frase de hoy es Cuando hay dos muchachos Por un puesto Y dicen, se genera una competencia sana Dos compañeros Dos compañeros de equipo Y los dos dicen esto Cayó un poquito tarde Se acordó de una situación El delay de Medina Direct Medina Y bueno Y tengo digamos las dos interpretaciones La del titular y la del suplente Porque hay dos partes de esta situación Como por ejemplo un Batistuta Crespo en la selección Podría ser Es una competencia sana Imagínense a Batistuta y a Crespo O a Rusito Rodríguez y a Asman Y a Gabarini cuando estaban los tres O a Zaha y al Gordo Ibáñez También A ver, contame Se genera una competencia sana En la que yo juego todos los partidos El titular Se genera una competencia sana En la que yo juego todos los partidos Y el pibe este Tiene más banco que Suiza Lo importante siempre es competir Dentro de los límites morales Que están implícitos Ya sea dando lo mejor en los entrenamientos Como provocándole una rotura de ligamentos Cruzada en ambas rodillas Orión Puede también aplicar Orión, Orión, Sara Esta es una competencia de igual a igual Pero esto es la puta jungla Y por lo tanto le puedo dar el 20% del sueldo al DT Para que me ponga siempre Es una competencia sana Como el Quaker Especialmente cuando mi compañero no juega nunca Y puedo tenerlo amarrado y controlado Y hacerle sentir que aunque se esfuerce No va a llegar nunca a ser titular Ni va a progresar como persona Porque es un hijo de puta Que me quiere dejar sin el pan de cada día para mis hijos La competencia es la base de la sociedad de hoy en día Y yo, como buen capitalista que soy Pretendo amoldarme a eso Y hacer todo lo posible para jugar Por eso estoy dispuesto a hacer todo lo posible Dentro de esta sana competencia Como cuando hice una llamada Anónima a la policía Diciendo que mi compañero se violaba a un nene De la pensión del club O cuando él estaba por ganarme el puesto Y le hice una llamada falsa Diciendo que su esposa La había secuestrado a un grupo terrorista de Nigeria Y estaba rumbo a África Para ser vendida a cambio de marfil Es lo que cualquier humano Dentro de una competencia entre iguales hace Siempre dentro de los códigos Que exigen este tipo de situaciones Porque todos sabemos que el progreso De esta sociedad se basa en la competencia Tanto de las empresas como de los individuos Para vos, Salán Esta parte es para vos Así como hay competencia entre iguales Entre Coca-Cola y Manaos Coca-Cola y Manaos Entre Carrefour y un almacén Entre el Estado y los Mapuches Yo quiero competir de igual a igual con él Cada uno con sus armas Pretendiendo obviamente que fracase En todos los aspectos de su vida Todos sabemos que lo lindo de competir Tanto en las empresas como en los individuos Es ganar como sea Para aplastar a tu contrincante Pisotearlo y generar un monopolio Que te permita no correr ningún tipo de riesgo Extinguiendo a las razas que dañan a esta sociedad Como los chinos, los árabes Los comunistas y los youtubers Esto es lo que dice el titular En cuestión Bueno, a ver Estás centrado, ¿no? Una fundamentación teórica tiene todo Es la parte capitalista, digamos Del fútbol Del relato Tranquilo, tranquilo Me gusta, me gusta porque Te trae los dos perfiles Es la lucha de clases esto Me estás filmando, Medina Sí, no, no Me siento acosado Siga Y ahora se viene el suplente El suplente vendrías a ser vos, Medina Opa El número dos La dos ¿Qué diría el suplente? La dos en la espalda El suplente diría Se genera una competencia sana En la que yo envidio profundamente Toda la vida de mi compañero Y me castigo día a día Por no poder ser titular Lloro constantemente en soledad Sufro alucinaciones Palpitaciones Sudor nocturno Diarrea Espasmos Brotes de ira Y depresión crónica Por no poder jugar un solo partido Es una competencia sana Pero para él Que está entongado con el DT Y se le lastra A la hija del presidente En mi opinión Hay que matar a todos los directivos Y todo el club Debe ser sometido A la socialización Bajo control obrero Y establecer una dictadura Proletaria Que nos lleve a la igualdad social Y al fin de las clases Este monopolista del puesto Titular Es un traidor A la clase obrera Y debe ser sometido A un tribunal Proletario Y en la medida de lo posible Ser fusilado Como hicieron con nosotros En el 76 La competencia Es fruto directo De capitalismo Y el capitalismo Es una enfermedad Que atrofia Nuestros corazones Y nos impide Realizarnos material Y espiritualmente La competencia Es solamente Una fachada Que esconde por detrás Un afán de monopolio Y de destrucción Del adversario A costa del sufrimiento De los más humildes En este caso yo Es el bilardismo capitalista Que hace Que hoy en día Hay miles y miles De refugiados sirios Y que Di María Se lesione en las finales Terminemos con la competencia Y unámonos Todos los oprimidos Del fútbol Para derrocar El sistema fascista Que impera en la sociedad Competir es dividirnos Unirnos Es triunfar Alcémonos Todos los proletarios Del balón En aras del bien común Yo personalmente Planeo matar A mi compañero La semana que viene Cuando salga de la casa En Villa de Voto Lo voy a interceptar Junto a tres Ex compañeros del ERP Que estuvimos en la clandestinidad En los setenta Y con los fierros Que nos quedaron De monte chingolo Le vamos a meter caños Y a drogarnos Sobre su cadáver Ahí termina Ahí termina Un poco extenso ¿No? Porque hay que sacarle Hay que sacarle lo fino No, no Extenso pero conciso No sabía que Ibañez Pensaba todo esto de Saja ¿No? Claro No sabía Claro La lucha de clases Que Batistuta de Crespo Mirá vos Que Gavarini de Asman Que Varijo de Palermo Que Varijo de Palermo Que Medina de Cufaro Upa Medina Rucho Medina Rucho Seguí filmando La verdad que Revelador como siempre Revelador como siempre Pablo La verdad que La gente aclama Y vamos internando así Una teórica y una práctica Para que se vayan Curtiendo La gente me pide Algún cantito de cancha De vuelta Uh La gente en la calle La gente en la calle Me pide La gente me para en la calle Y me dice Y los cantitos Me deberás volver Me deberás volver Cantitos Digo